Santa Tecla Fútbol Club preparó el duelo que abre la jornada 13 de Primera División este viernes cuando enfrenta Narjo Coro FC en busca de volver al triunfo luego de la caída de 3-0 en Chalatenango. Marco Sánchez Yacuta tuvo una semana de trabajos compleja al no contar con varios jugadores que estuvieron en selección mayor y sub-23, pero trataron de corregir detalles para este viernes. Sí se ha complicado un poco porque es ideal trabajar y preparar los partidos con el equipo completo, pero me ha servido para trabajar algunos otros aspectos más específicos. Yo siempre he manejado el mensaje de que vamos a proponer, de que vamos a ser un equipo que busque con nuestro estilo, que busque ganar y que el aficionado se siente identificado con el estilo. Y eso es lo que vamos a buscar, imponer nuestro estilo, somos locales y tratar de en base a este modelo de juego sacar la victoria. Ricardo Ferreira y Rodrigo Rivera siguen causando baja en el cuadro perico por lesiones y se saldrá con el mismo once base de los últimos juegos. El resultado en contra de la última jornada hizo que los verdes se enfocasen en afinar detalles de táctica fija, en especial porque los fogoneros también aprovechan esa vía para marcar goles. Los partidos los cuales creíamos tenerlos controlados y errores muy puntuales nos costaron los tres puntos, se ha trabajado con los profes, ya ellos han estudiado los equipos con los cuales nos vamos a enfrentar, han visto partidos en vivo, han visto video de los demás equipos y obviamente ellos saben que nos está costando en la pelota parada, que nos está costando cuando le tiran la pelota al delantero y pues estamos trabajando en eso. Hay pocos equipos que salen jugando pero cuando intentan también son muy buenos porque salen de lo inusual y la verdad que en unos despistes que nos puede ocasionar el partido como que perdimos contra Chalate, por eso no queremos descuidar ni tanto la pelota parada ni tanto la salida de ellos. Los pericos tuvieron un alza en el final de la primera vuelta y con 21 goles son los más efectivos de cara al arco rival, además de seguir invicto como local, factor que buscarán aprovechar y escalar en la tabla en la que están en quinto puesto. Sí, la verdad que la condición de la cancha siempre impone el ritmo de juego, la intensidad, la coordinación, se tiene que mantener y permite jugar muy buena cancha e intentaremos hacer lo nuestro como siempre. La primera vuelta fue bastante con diferencias muy cortas, con un gane te pones arriba, con una pérdida está bien abajo y la verdad es que mucho más difícil porque la segunda vuelta todos quieren sumar por el hecho de estar en los seis primeros lugares, en la fiesta más grande que para este torneo, así es que por lo tanto vamos a esperar partidos de muerte. Sánchez Yacuta también hizo énfasis en lo que ha visto de mejora en los días que lleva de trabajo en el equipo y en busca de afirmarse en los primeros puestos rumbo a postemporada. Tenemos una capacidad técnica alta, creo que estamos mejorando en la velocidad del juego, creo que estamos mejorando, no conducir tanto en zonas innecesarias sino que la pelota circule rápido para generar más profundidad y es poco el tiempo que llevo trabajando pero creo que lo vamos a empezar a mostrar ya en los siguientes partidos. El portero mexicano Joel Almeida está en la etapa final de recuperación de un cuadro de dengue que padeció la semana pasada, por lo que el entrenador Marco Sánchez Yacuta cuenta con él para el juego de este viernes en el que Santa Tecla Fútbol Club buscará una victoria más en condición de local ante Jocoro FC. Desde el Estadio Atlético de las Delicias y con imágenes de Joaquín Lemus, informó para Fanáticos Plus, Milton Aparicio.